Porque la realidad está por terminar, aún no está construida, de su consumación dependerá, en el mundo de la vida eterna, el retorno de una eterna salud. Hoy hemos empezado con unos versos de Antonín Artaud que nos remiten un poco a ese eterno retorno nietziano y que enlazan muy bien con la filosofía de Deleuze. Y es que Antonín Artaud es uno de esos nombres literarios, gráficos también, o de pensamiento, que están muy velados detrás de gran parte del pensamiento contemporáneo. Es una especie de inspirador, ¿no? Pero ya lo trataremos en un vídeo aparte. Antes de empezar hoy me gustaría hacer un pequeño disclaimer porque el vídeo va a ser un poco complejo. No es un vídeo sencillo de estos de verborrea o de biografías que suelo hacer y estos son los que me interesan de verdad. Vamos a tratar desde el pensamiento cómo se concibe el arte o cómo se ha entendido el arte en la última parte del siglo XX y en la actualidad prácticamente. Aunque esto pueda cambiar, también es un buen punto de partida si ya conoces estas ideas para poder trabajarlas. Porque al final haré una pequeña crítica, una pequeña reflexión que sirve de punto de partida para ir enlazando otro tipo de pensamiento. Asumo que si estás aquí, más o menos conoces el nombre de Deleuze o de esta serie de filósofos postestructuralistas, postmodernos, llámalo como te dé la gana, o gabachitos. Pero si no es el caso, te invito a quedarte porque vas a entender gran parte de ese arte que te rodea y por qué se hace así y lo vas a poder disfrutar muchísimo más. Además, es el vídeo más apropiado para indagar en profundidad en la obra de Bacon. Si acabas este vídeo, entenderás mucho mejor hasta el último resquicio cómo era la obra de Bacon más allá de su biografía. Por eso lo he dividido en dos partes, pero considero que este vídeo es independiente también. La idea parte también de que todo el mundo tiene una visión del arte que proviene de un paquete filosófico que es heredado a lo largo de la historia. Es decir, que la mayoría de la gente tiene una visión filosófica del arte que no es casual, sino que viene en la educación, en la visión que se tiene a través de instituciones. Y en el caso de la mayoría de la sociedad, como en esto no se estudia en ningún colegio, ni se enseña, ni en plástica, ni en historia, ni en nada. Se trata el pensamiento ni el arte. Es un paquete casi del siglo XVIII, el que sigue teniendo la gran mayoría de la gente y de la sociedad. Ahora lo veremos mejor en profundidad, pero básicamente es esa idea que viene de los griegos donde la representación y la imitación de la realidad, de lo que se dicta por un orden en la realidad, es lo que es considerado buen arte. Que esto es básicamente lo que reclama todo el mundo volver en muchos sitios y lo que reclama la gente para poder entender por qué es muy fácil cuando eso es lo que se te ha dado y porque es una manera de entender el arte también muy fácil, porque al final es un orden muy establecido que te dice que tiene que ser arte. Pero bueno, vamos a cuestionar todo esto. Vamos a profundizar en la obra de Bacon en la segunda parte de este vídeo a través del texto de la lógica de la sensación de Gilles Deleuze. Deleuze es probablemente el nombre de la filosofía continental, esta de mitad del siglo XX, de la segunda mitad, más importante para el arte y que más influencia sigue teniendo a día de hoy. Y no solo para el arte y la estética, sino para filósofos como el popular Mark Fisher, que tiene mucho nombre y mucha influencia en las generaciones contemporáneas, es la base. Parten de esto. Entonces creo que es muy interesante porque también vamos a repasar un poco o a intentar explicar desde dónde trabaja este o trabajaba este señor. Pero bueno, ya acabo esta larga introducción. La considero necesaria porque si de verdad lo que quieres es como un vídeo muy fácil, que te explique las cosas, que te lo dé todo masticado así y tal, pues quizá no es el mejor sitio donde tengas que estar. Pero bueno, también decir que yo no soy filósofo ni he estudiado filosofía, sino que yo soy artista y los conocimientos que tengo son de mi propia curiosidad para poder utilizar herramientas de filosofía en mi trabajo y poder asimilarlas como a mí de la gana, incluso poder destrozarlas, porque creo que esa es mi función también como artista. Entonces, si buscas un papel más historiográfico, más doxográfico, que sea lo que se dedica a los estudios filosóficos, te recomiendo el canal de Fernando Castro como hice en el otro vídeo porque él tiene vídeos sobre este mismo tema, sobre este mismo libro de la lógica de la sensación y Bacon, donde él hace una lectura y hace unos comentarios así como más de tipo, como un profesor de universidad te haría, donde, pues a pesar de las reflexiones o cómo lo utiliza él, suele ser más estándar o suele ser más académico, más formal y más correcto de lo que puedo hacer yo, porque yo luego también voy a hacer una pequeña reflexión o una crítica que quizá pues meto la gamba, pero es que yo creo que también es la libertad que yo gozo de no tener que estar atado a esa especie de historiografía filosófica, sino que puedo usarlo como me dé la gana. Por supuesto, eso me convierte en un peligro con patas, entonces recomiendo que si hay alguien experto aquí en la sala que esté escuchando sobre estos temas y considere que me he equivocado a nivel historiográfico o conceptual, por favor, lo pones en comentarios y yo lo corregiré en otro vídeo o en la misma descripción, trato de rectificar. Y ahora sí, no nos alargamos más, bocadillo de Deleuze con doble de bacon, por favor. Bien, a ver, ¿qué es el arte para Deleuze? ¿Y por qué es tan importante en el mundillo artístico este gabachito al que siempre acudimos los artistas cuando necesitamos justificar o entender qué está pasando aquí en nuestro mundo? Deleuze trabajaba a partir de conceptos que creaba porque, claro, eso era su propia manera de entenderlo, luego lo verás, entender la filosofía. Entonces es complicado, no se puede explicar aquí en un solo vídeo. Entonces yo voy a coger un poco los conceptos que nos sirven para entender más la parte estética y los voy a tratar un poquito. Pero siempre recomiendo que antes de una lectura de Deleuze y Guattari o de sus libros o Deleuze en concreto, te mires antes un poco algunos vídeos o algo porque no es un autor fácil. Y por supuesto que no entiendas que por las cuatro cosas que explica aquí ya conoce su pensamiento porque es más complejo de lo que aparenta, ¿vale? Al menos las primeras veces cuesta mucho. Por eso voy a tratar de clarificar ciertos conceptos que son necesarios. El primero de todos es el de cuerpo sin órganos. Una cita que Deleuze toma del poeta Antonín Artaud, que a su vez Artaud lo habrá robado a otro sitio, pero bueno, es el poeta con el que hemos empezado este vídeo hoy. El cuerpo es el cuerpo, está solo y no necesita órganos. Estos son los versos de Artaud que le sirvieron de referencia a Deleuze para trabajar su idea del cuerpo sin órganos, ¿no? Si quieres conocer este tema en profundidad, en el libro Mil mesetas, su obra maestra con Deleuze y Guattari, que son los Dolce & Gabbana de la filosofía, editado por Pretextos, tienes el capítulo número 6 dedicado a este tema al completo. Para Deleuze, el cuerpo fue uno de los temas centrales de su obra y Bacon le viene a pelo para seguir explorándolo, por eso lo gusta tanto también. Deleuze nos dice que el cuerpo no es un organismo, una organización de órganos, sino que el cuerpo es intensidad, una suma de intensidades y el cuerpo no tiene órganos, sino umbrales y niveles. Ya empezamos con las cosas abstractas, ¿eh? Pero es fácil de entender. Imagínate que el estado se apropia del individuo. Conceptualmente, el estado al final te retiene a ti como individuo y te organiza y te dicta, etc. El organismo de órganos, esos órganos conjuntos en el cuerpo, se apropian del cuerpo y hacen lo mismo. Entonces, esta es un poco la metáfora que sirve para entender qué nos está diciendo Deleuze. Y estos gabachitos lo que querían era liberar a ese individuo del estado, en el caso metafórico del cuerpo, liberar al cuerpo de esa retención de un organismo que organiza órganos. Entonces, cuando el individuo es liberado de un estado opresor, por ejemplo, puede vivir con más intensidad porque no tiene unas normas que le dictan cómo tiene que vivir. Pues lo mismo sucedería a nivel filosófico si el cuerpo se libera de esa cadena de órganos y se convierte en algo que puede vivir con intensidad. Yo creo que con esta metáfora más o menos se puede entender. Y si el caso es que no lo entiendes, no pasa nada. Puedes seguir viviendo, puedes seguir haciendo arte sin tener ni fruta idea de estas cosas y no pasa nada. Yo creo que no pasa nada. Pero vale, vamos a seguir. Para Deleuze, la pintura de Bacon y sus colores ejecutan una acción directa sobre nuestro sistema nervioso y despeja las presencias que hay debajo de la representación. Se alcanza un lugar más allá de la representación pura, con lo que el ojo se libera de su pertenencia al mero organismo. Bacon pinta literalmente cuerpos sin órganos. Pinta cuerpos intensivos. Esto es lo que le ponía cachonda a Deleuze. Pero no nos adelantemos porque, a ver, ¿qué es eso de la representación? La filosofía también es revolución y es contestar a lo que está dado, ¿no? Entonces hubo un momento de la historia, especialmente Nietzsche, quizás el más famoso de esta serie de filósofos, que se han llamado filósofos, aquí igualmente a la pata, de la diferencia. Luego el postestructuralismo también cogió esa herencia y siguió trabajando con esta idea. Y, en general, un poco lo que se ha acabado llamando postmodernismo, mal llamado, porque ninguno de estos tipos se consideraba postmoderno a sí mismo, que es esa filosofía francesa especialmente, que surge a partir de los 70, 80, toma mucha fuerza. De hecho, los 80 es donde está escrito este libro que estamos trabajando hoy. Y, en general, es lo que organiza el pensamiento occidental y casi global, y especialmente el pensamiento estético de todo el mundo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y especialmente en nuestro contexto, y sobre todo en los años 80, 90, 2000. Y es todas esas ideas, estas ideas que estamos trabajando y que vamos a trabajar, son las que articulan ese arte al cual le dan los premios nacionales de aquí, o que ves en el Reino de Sofía, etc. La diferencia se opone a la identidad, que dos cosas idénticas son cuando comparten unas mismas propiedades. Pensar diferente es rechazar lo anterior. Por lo tanto, esta serie de filósofos lo que hacían era criticar ese orden establecido que se venía heredando casi desde la escuela de Grecia y que se había ido traspasando y mutando a través de la historia en diferentes escuelas. Y, bueno, un poco esta es la idea, ¿no? Es contestar, revolucionar la filosofía que se tiene dada hasta el momento. Y este es el motivo por el cual la gente no se pone de acuerdo a la hora de entender el arte contemporáneo. Porque, insisto, en esta división ayuda mucho a entender el mundo en el que estás. Hay una gran parte del mundo que piensa como antes. Y hay otra gran parte del sistema artístico que, como trata de hacer cosas nuevas, se aferra a estas nuevas filosofías, que yo voy a englobarlo en postmodernismo o postestructuralismo y luego ya nos entendemos así, en esa serie de filosofías para poder trabajar de una manera totalmente revolucionaria ese paquete anterior. Pero, claro, en el momento en el cual eso sucede, que es totalmente opuesto a la concepción artística anterior y la gente, el público que ve aquello, no entiende ni se le explica ni se estudia en ningún lado el porqué de esa contestación, pues te encuentras como un marciano en el mundo del arte. Esto es lo que pasa al final. Entonces, yo creo que hoy va a quedar más claro. Deleuze es de esa generación que parten de la différence, que se suele decir. Y esto, pues es claro, una influencia nietzscheana y de la idea del eterno retorno. El eterno retorno no puede significar el retorno de lo idéntico, puesto que supone por el contrario un mundo, el de la voluntad de poder, en el que todas las identidades previas son abolidas y disueltas. Retomar es el ser, pero solo el ser del devenir. El eterno retorno no hace volver lo mismo, pero el volver constituye el único mismo de lo que deviene. Esta frase es de Deleuze en diferencia de repetición. Deleuze no es el tipo más claro del planeta, ya lo he dicho al principio, pero de aquí nos viene a decir que la idea que él tiene sobre el eterno retorno, el retorno de Nietzsche, que es esa idea de tú cuando mueres, o cuando vas a otra vida, vuelves a vivir esos mismos acontecimientos y de alguna manera debe ser consecuente con lo que haces porque vas a repetirlo. Es una especie de karma filosófico a la occidental. Entonces, Deleuze entiende que no se va a repetir lo mismo, sino que va a ser todo lo contrario. Eso es lo que nos está diciendo. Y a partir de aquí va a trabajar la filosofía un poco que él va argumentando. Estos filósofos de la Difference se oponen al origen como una identidad clara. Este concepto es muy importante. Aquí presta atención. Se oponen al origen como las ideas del bien de Platón, que luego se transforma en el dios cristiano. La idea de Arge griego, en general, esa especie de Big Bang, un inicio central, que da origen a otra serie de ideas, materias y conceptos. Esta es la manera en la cual hemos adecuado el mundo durante miles de años, durante siglos, y es como, para entenderlos, la manera tradicional, filosófica de concebir la realidad. Hay un orden establecido, casi ramificado, que parte desde arriba. La manera más fácil es eso, es el bien de Platón y luego transformado en ese dios cristiano que articula toda una realidad. Entonces, de esta manera se adecua la realidad a términos que son fáciles de asimilar, bien versus mal, y otra serie de opuestos. Es que, con el cristianismo lo ves muy claro. Para pensar el mundo, la filosofía tradicional entiende que hay un ente superior o anterior, que da orden a ese mismo mundo que se está estableciendo ahí, al que tú vives. De modo que incluso se heredan esas visiones como vestigios inamovibles. Véase, por ejemplo, no solo la jerarquía católica bíblica, sino también su traslado a la vida política. No solo en las jerarquías eclesiásticas o de poder, sino en la política actual mismo. Lo podemos ver, esa idiosincrasia, en la cual una figura de un caudillo, un presidente, un dictador, lo que sea, guía al pueblo hacia una supuesta felicidad colectiva. Esta es la idea. Orden, bien diferenciado, jerarquizado, que establece una realidad. La visión opuesta a esta sería la idea de la différence, la diferencia, de caos, de devenir, de pluralidad. Es toda esta serie de conceptos que asociamos a lo que llamamos posmodernismo, porque viene después de la modernidad. La modernidad entiende también la vida como una especie de línea ascendente infinita donde cada vez se van superponiendo capas y se hace como una especie de mejora, que eso es algo muy relativo, porque de nuevo entonces recurres a esa idea de bien y mal para articular una realidad que esto es imposible. Ese concepto de bien y mal siempre es erróneo, siempre va a ser un relato dictado desde una superioridad que no existe. De modo que tenemos un mundo ordenado y claro, que es cómodo para vivir y entender. Imagínate a alguien que es creyente, le pasa esto a diario. Es como cuando se enfrenta a la realidad, ya tiene una organización y una jerarquización de motivos y de argumentos y de cosas que le ayuda a no tener que pensar en aquello, sino en asimilar ese paquete. Eso es la idea de orden contra la que se oponen esta serie de filósofos. De modo que lo que desean esta gente era abrir la realidad, que al final la realidad es el constructo que nosotros hacemos a través de esa serie de pensamientos y de ideas y de creencias hacia lo catastrófico, hacia lo sublime, hacia las múltiples posibilidades y conexiones que emergen de ese caso. Entonces, un poco el ejemplo que no creo que sea apropiado del todo, pero la gente entiende mejor la física cuántica en la actualidad que en esta serie de conceptos filosóficos cuando en realidad se parecen mucho. Esa especie de caos impredecible que a la vez tiene una especie de orden natural dentro del mundo y que no es malo por sí, sino que elimina esa idea de bien y mal y abre lo impredecible y otra serie de concepciones de la realidad. Incluso la repetición se establece mediante la diferencia. Dos personas pueden contar un relato sobre la pandemia, por ejemplo, que acabamos de vivir, pero en cada uno se va a imponer una diferencia. No hay un epicentro o un tronco que se vuelva rama y finalmente árbol, sino que existe un mapa con muchísimas direcciones, con muchísimas interconexiones, como una especie de internet telúrico que vive ahí, una especie de caos organizado y rizomático. Lo de rizoma viene a ser esto, esa especie de red que se abre en todas las partes y conecta cosas y es un concepto clave para entender a Deleuze y casi todo el arte y la cultura contemporánea. Esa especie de novelas, de libros, de arte que no tiene una línea clara, sino que de repente abre un pensamiento o este propio canal. Cuando hablamos aquí de un vídeo te remite a otro y abre como una especie de puerta que los conecta, pero no es un relato lineal como un libro de historia donde empezabas en la prehistoria y acababas en el, yo que sé, con Espartero. Pues esa idea no existe, sino que, por ejemplo, si estamos estudiando la regencia de María Cristina, eso se puede conectar directamente con el arte o la filosofía, aunque no estén englobados en el mismo tema, temario, organizado, clasificado, ramificado. Poco sería esta la idea. Bueno, de hecho hay un ejemplo más fácil, quizá que es el de la abeja o el de la avispa, no me acuerdo, que forma parte del sistema reproductor de una orquídea, aunque aparentemente no tengan nada que ver, pero en el momento en el cual el bichito poliniza la orquídea está ayudando a que aquello se reproduzca y es un insecto que no se puede clasificar en una enciclopedia bajo la misma categoría que esa flor, no comparten esa matriz, pero forma parte de su sistema reproductor. Esto es un poco, creo que la idea, más o menos lo dejo aquí apuntado. Entonces todo esto al final se oponen a esa idea de orden, de orden casi divino y reglado que incluso se ha establecido a través de la razón, no solo de la idea de Dios. O sea, la razón científica también ilustrada hereda esta serie de concepciones que dictaminan cómo funciona el mundo de una manera muy organizada pero que para Deleuze no funciona así porque todo es una especie de caos y de devenir. Entonces, esa idea de romper el orden regido y establecido que tanto ha funcionado y que heredamos y que tanta seguridad nos da genera temor. Esto lo vives cada día en el mundo del arte. La gente cuando se enfrenta a una obra que no comprende o que le rompe ese esquema de representación, de imitación de las ideas de Platón se vuelve loca. O sea, le coge canguele directamente y aquí en los comentarios de Heale lo veo muchas veces, ¿no? Cómo no se entiende aquello y entonces se genera un rechazo y una especie de odio que viene del miedo porque de alguna manera aceptar lo desconocido, el devenir caos, aunque pueda estar organizado, da mucho yuyu porque no hay una persona humana que no le dé canguele saber que existen posibilidades que se pueden perder en el tiempo, certezas que van a desaparecer si no las asumimos o las vemos porque lo diferente también aterra. Y esta serie de pensamientos suponen abandonar esa idea que ya viene dada y que donde todo está muy organizado, por lo tanto, a veces genera cierta inseguridad y te hace responsable. Que este también es un concepto muy interesante porque tú asumes un poco cómo estás viviendo aquella realidad a la hora de seleccionar, de ver, de saber, indagar, de sentir y esta serie de cosas que en los modos de vida o filosóficos muy organizados te los quitas de encima y te dedicas a otras cosas pero a eso no. Por eso pongo el ejemplo de la ciencia muy marcada o de la religión porque es bastante claro. Pero bueno, no me voy a extender más aquí. Otro concepto clave en esta parte para entender la filosofía de la representación que hemos hablado es que la representación es lo que ha dictaminado el arte hasta ahora. La representación es aquella idea que indica que se piensa el mundo volviendo a presentar la identidad que estaba en el origen. Representar es volver a presentar algo que ya estaba dado. Pero supone que hay un yo y un orden en el mundo como hemos explicado antes. Esto, yo qué sé, la razón trascendental de Kant que también es muy influyente en nuestra sociedad viene de aquí. Es decir, yo me imagino una silla acudo a esa idea original de silla que guardamos en nuestra CPU la resubo a la red mental y si coincide con la cosa que llamamos silla que tengo delante porque delante tengo una silla que estoy representando pues efectivamente eso es una silla. Esta es la base de la figuración tradicional. El arte se figura algo y lo vuelve a traer ahí. Entonces lo coge de la realidad se pone como en una especie de base de datos que dice sí, es una silla y te lo vuelven a poner ahí delante en forma de cuadro. A ver, no sé de qué manera explicar esto porque evidentemente es un poco más complejo pero bueno, si a alguien se le ocurre una manera mejor o cree que me equivoco pues en comentarios porque al final yo aquí voy ensayando un poco y no soy ninguna autoridad en el tema y la verdad es que estoy haciendo una especie de resumen que es bastante atrevido. Pero bueno, esta idea es muy importante en el arte ya que es nuestra herencia grecolatina. Desde Grecia se instaura esta idea de representación en todas las culturas occidentales u eurocentristas. Para gran parte de nosotros el arte es volver a presentar la realidad. El arte imita la realidad como insistía Platón. Imita. Esta es palabra clave. El objeto real de Platón valida sus copias desde una jerarquía un tanto tramposa porque las propias copias compiten por ser las mejor validadas por un ideal de corte pues claramente paternalista porque quien indica el origen de aquella silla primigenia que van a reproducir el resto de copias. De modo que la visión tradicional del arte desde un punto de vista filosófico tiene la funcionalidad de volver a presentar lo que ya estaba en la naturaleza representar y el colmo de esta idea en un lienzo pues sería el ejemplo de las meninas quizás el ejemplo más canónico o cumbre de esta idea porque las meninas de Velázquez esto no es una crítica a Velázquez es un ejemplo de esta idea que estamos comentando las meninas de Velázquez el pintor representa que está representando una obra es decir está haciendo una doble bofetada esa idea de representación represento lo que estoy representando y encima está hecho con cámara oscura que es el prototipo de la fotografía esta tecnología fue la que hizo que Platón esto es una a ver esto ya lo trabajaré más en profundidad pero para mí esto tiene mucha tela que cortar a partir de esta tecnología se entiende esa idea de representación de la realidad mediada por una óptica eso se perpetúa en un sistema filosófico de pensamiento que a su vez los artistas asimilan de gluten y creen que tiene que ser así pero se olvida esta parte de explicar esa parte tecnológica entonces se crea una especie de concepción a través de una herramienta tecnológica que se pierde en el tiempo y que luego sigue este caso es muy curioso es que es digno de hacer una tesis la verdad pero bueno aquí lo dejo al aire yo lo quiero trabajar más en profundidad pero viene un poco de aquí porque luego al repetirse eso el propio artista desde la siguiente generación entiende que hay que pintar así pero se ha perdido la manera de trabajar la manera tecnológica entonces no sé se crea una especie de galimatías ahí muy extraño que es el que creo que nos ha conducido a esa visión de representación mediante ópticas pero bueno también nos dice Deleuze que hay un arte clásico es decir que no un arte de corte figurativo clásico representativo que trabaja la geometría de una manera que escapa o logra escapar a esta serie de preceptos de la pura representación pero esto ya sería medernos en otro jardín a ver digamos que Deleuze parte de la base que quiere criticar todas estas ideas que hemos planteado aquí esos conceptos que al final son los que mueven el arte y la filosofía desde hace muchos siglos y de ahí viene su interés por Bacon porque Bacon distorsiona aleja totalmente la representación de corte clásico de volver a presentar y la retuerce a otros campos que son los que le interesan a Deleuze porque para Deleuze el arte no imita sino que mimetiza por eso he dicho que te quedarás con esa idea de imitación porque no es lo mismo que mimetizar mimetizar es fusionarse con algo es romper la barrera de la distancia que hay que se establece en la representación imitativa cuando yo imito a alguien no me pongo en su piel de manera empática o me fusiono con él sino que desde la distancia trato de copiarlo y reproducirlo lo más fielmente posible pero siempre con una distancia que se puede casi palpar en cambio la mimesis implica una fusión no tiene nada que ver con la imitación yo no copio un bodegón sino que yo soy ese mismo bodegón cuando lo interpreto de una manera o sea te pongo un ejemplo si tú vas a copiar un bodegón de la manera clásica en una academia tú tienes que representarlo tienes que volver a copiar y a representar ese bodegón en formato 2D de la manera más fielmente posible a eso que hemos llamado o idea original de bodegón que es el que está en la mesa sin embargo si tú ahora me dices haz tu interpretación libre desde un punto de vista del arte contemporáneo que seguro que entiendes y yo cojo ese bodegón y te lo pongo con colores diferentes y con le doy una vuelta yo me estoy mimetizando con ese bodegón eso es una metáfora pero creo que ayuda a entenderlo el caso de Bacon en este planteamiento pues le viene perfecto a Deleu es porque él por ejemplo cuando hace la serie de cuadros respecto a inocencio de Velázquez el papa no lo está imitando y copiando como haría un alumno o un copista de un museo sino que se adentra en él y lo mimetiza y lo hace sentir de una forma totalmente independiente a la inocencia original y encima le da esa nueva dimensión de ese grito silencioso que hay que casi se puede oír ¿no? A Deleu esto lo suele llamar otro concepto chungo este de devenir algo es decir que adquirimos sus potencias sus fuerzas sus afectos llámalo como te dé la gana es un concepto que tiene el de devenir que tiene mucho que ver con la empatía y con las neuronas espejo nos fusionamos con la obra presentada ya sea esta literaria por ejemplo en la cucaracha abajo porque no se sabe bueno si la gente dice que es escarabajo pero mi corazoncito es una cucaracha porque me mola más de Kafka o de manera pictórica en un personaje agónico y ominoso como el inocencio de Bacon pero esto no acaba aquí siguiendo con el análisis de las pinturas de Bacon Deleu llega a una zona de indescernibilidad otro concepto clave en la obra de la lógica de la sensación y de la obra de Deleuze el sujeto ya no es identificable del todo ya no es claro tú cuando ves uno de esos cuadros de Bacon ya no acabas sabiendo quién es quien hay ahí detrás no hablo de los retratos es que yo no tengo la imagen delante ahora pero es cuando ves uno de estos cuadros donde hay como figuras que ya no sabes qué es si es una persona un trozo de carne un pájaro una habitación esto es la zona de indescernibilidad se rompe el orden del sujeto de la representación y de repente como si de una especie de hechizo de brujería se tratase estamos abiertos a un devenir absoluto porque no sabemos qué va a acabar siendo aquello que se está mostrando es como una especie de a ver claro no todo el mundo ha jugado a juegos de rol una especie de masa informe que no acaba de definirse en ese momento como si fuese imagínate en 3D en un videojuego un bicho que está como metamorfoseando si tú no acabas de ver si va a ser una persona un animal un tal esto es la idea de devenir y la zona de indescernibilidad cualquier signo puede penetrar en nosotros en ese momento y aquí la cosa se pone más compleja y esotérica pero en el fondo tiene sentido entonces es que a ver estas ideas rompen mucho con lo que solemos tener en nuestra CPU pero si la gente o a nivel conceptual para crear realidad nos comemos un orden donde hay algo que ni siquiera nos planteamos de dónde viene que te establece y te dictamina qué es esa realidad y yo qué sé has estudiado durante toda tu vida a través de enciclopedias ¿qué hay peor en este planeta para clasificar y entender el mundo que una enciclopedia? una enciclopedia que clasifica de una manera totalmente racional y absurda un mundo que no funciona así o sea imagínatelo si nos hemos comido eso como algo totalmente veraz y que nos ha servido esto no debería ser extraño ¿no? entonces de alguna manera como si de un acto chamánico se tratase a través de la mimesis con la obra de arte estás abriendo a las fuerzas de ese universo y dejas que de ser una jaula de lenguaje cerrado dejas de ser un yo y entonces te liberas de esa carga del ego de repente aquí todo eso se pierde y accedes a una especie de nueva dimensión ontológica de bienes este es el concepto de devenir atraviesas el portal y estás en un mundo gaseoso caótico donde no existe un orden divino o racional que te pone la comida en la mesa para existir sino que tú también eres parte de ese caos y de esa fuerza es como cuando el algoritmo te pone delante un vídeo u otro y tú esa especie de instinto que vas ahí pero que podría ser al mismo tiempo otra cosa y que no está dictaminado por una especie de orden divino este es el peor ejemplo que podía poner pero es que no sé cómo explicar algo que al final a veces parece casi esotérico pero no lo tienes que entender así se está refiriendo a nivel conceptual porque al final te está abriendo la posibilidad de ideas no te está diciendo cómo tiene que ser sino te están explicando un poco las posibilidades de ideas filosóficas o se está cuestionando ese orden que nosotros nunca nos planteamos y al final esta es la gracia de esta filosofía que es que de repente esto nos parece como raro pero lo otro lo asimilamos como raro cuando en realidad puede ser igual o más raro la idea de que haya algo totalmente establecido entonces estas ideas insisto las asocias más al rollo de la física cuántica que está tan asimilado que tiene ese carácter tan científico se entiende mejor y bueno no sé es que entiendo que es difícil de comprender pero bueno no te rías tampoco porque ojalá alguien hubiese explicado esto así cuando yo iba a la uni y te peten a Deleuze así a pincho toma lógica del sentido con 17 años y qué hace yo me acuerdo cuando leí yo no entendía absolutamente nada o sea me acuerdo de cuando analizaba Alicia en el País de las Maravillas y esto y toda la jerga los conceptos tal y es como nadie nadie me ha explicado esto ni existen vídeos en YouTube ni la profe que tiene ganas de decir no que asumo que mira como ya estás en la uni tienes que saberlo y es como no sé lo encuentro muy violento por eso aunque yo también le trato de dar una especie de visión así un poco más literaria o tal porque entiendo que también se puede entender un poco mejor porque en esta serie de estudios filosóficos en concreto donde lees la mayoría de gente cuando lo empieza a explicar ya asume que todo el mundo ya ha entrado en su obra por lo tanto ya sabe y no sé pero bueno espero que se entienda el carácter metafórico pero que en el fondo esto lo que lo que trata de explicar es que cuestiona esa realidad que nos hemos comido y creo que el mejor ejemplo es el de la enciclopedia todo nuestro saber nuestro conocimiento viene de ese carácter enciclopedio enciclopédico que es la peor forma que hay de Ergut de articular un mundo tan complejo y tan grande que creo que no hace falta ni analizarlo más porque se puede ver vale entonces si el arte no imita la realidad ¿qué hace el arte? pues el arte sería una forma específica de relacionarse con el caos para Deleuze las obras de arte son bloques de sensaciones compuestos de preceptos y afectos resumiendo Deleuze quiere dejar de lado la idea de representación quiere abandonar ese campo donde el arte recoge flores del campo para enmarcar las disecadas en un libro de consulta y quiere crear un marco nuevo donde se entienda que el arte crea nuevas realidades independientes esto es clave por eso Deleuze nos pone tan cachondos a la gente del mundillo artístico porque nos dice que los artistas ya no dependemos de una realidad original y patriarcal a la que debemos responder y ante la cual nos arrodillamos sino que nosotros mismos somos quienes generamos nuevas parcelas de realidad igual de válida que esa realidad que antes representábamos el nuevo cuerpo que vemos retratado en un cuadro de Bacon no es una imitación o una representación de un cuerpo tomado a su vez de una fotografía sino que es un cuerpo independiente y nuevo que sigue siendo cuerpo pero no depende exclusivamente de su referencia original ambos cuerpos tienen el mismo valor ontológico de repente la función del arte ya no es imitar sino que es mimetizar hacer devenir en jerga de leusiana bueno básicamente es que creamos nuevas realidades que valen lo mismo que la realidad que antes imitábamos por lo tanto ya no tenemos por qué ir y todo el rato copiar algo que ya existe que ya puedes tocar porque entonces se abandona ese carácter documental que es el de la pintura que ha tenido hasta que se inventa la fotografía básicamente fotografía con fijador porque yo esto ya lo he dicho que tiene mucha tela porque insisto todo esto se relaciona con una especie de teléfono estropeado con las ópticas la invención de todas las lentes luego el concepto de fotografía con fijador pero también anterior que se hacía con óleo toda esta serie de cosas de verdad que tienen mucha sustancia y se enlazan mucho con esta serie de conceptos filosóficos pero total que para Adelés no tiene función artística alguna el hecho de que un lienzo cueste mucho tiempo de hacer y que por eso la figuración académica pues da un poco de alergia si ya existe en la realidad o una foto puede reproducir lo mismo no sirve de nada que se haga con una pintura por muy dificultosa que ésta sea de realizar es una oportunidad perdida para el arte de hecho aquí es donde tropeza todo el mundo con el arte porque es que tradicionalmente o culturalmente se nos enseña pues se enseña una pinga de arte o de filosofía en la escuela pues la gente al final es lo que digo va con el paquete operativo del siglo XVIII es como ir al mundo actual con un Windows 97 es lo mismo eso para mí es el mismo ejemplo porque es que además ese paquete operativo que le he dado a la mayoría de la sociedad desde hace tanto tiempo y que no ha cambiado en general el arte sí que cambió pero claro parece que la peña se quedase como rezagada el público mainstream hablo tiene un problema y es que se le daba la razón al hipotético espectador que juzga una obra porque la visión romántica del arte heredada de este siglo XIX y XVIII le otorga un papel central al observador y le permite preguntar todo el rato qué significa esto o lo otro en busca de una respuesta que conecte la obra con la realidad que ya conoce o ha experimentado y de ese modo cuando alguien le consigue explicar que esa obra se adecuda a esa realidad que ya conoce se va satisfecho o satisfecha a su casita esto es lo que le pasa a todo el puñitero mundo aún a día de hoy y en contraposición las ideas de Deleuze y toda esta serie de arte que llamamos contemporáneo que se desconecta de esa idea y que por eso no se entiende a veces presupone que el artista ya no necesita a ese observador o observadora que juzga y que reclama que se explique la realidad a través de ese cuadro porque su actividad creativa ya es más importante al estar generando nuevas aperturas a mundos no explorados pero que están ahí y que son igual de reales o válidos que aquello que denominábamos realidad que luego representamos pues entonces su papel ya no tiene una relación directa con el espectador por eso muchas veces se considera desde la gente que ve esta serie de arte que es un poco más diferente a la representación se siente insultada porque es como ya no cuentan conmigo para esto es como una especie de solipsismo artístico y en parte esa desconexión es real es verdad ha acabado generando muchos problemas pero bueno yo ahora estoy explicando el por qué sucede en esto no lo vamos a juzgar no lo vamos a valorar porque no es que sea la gente tonta y esta gente muy lista sino que es un problema mucho más grande y más complejo entonces digamos que el artista o la artista hacen visible o desvelan realidades o sensibilidades que estaban presentes pero que no se veían que estaban ocultas de ese modo adquirimos accesos exclusivos a través del arte a una realidad que suele estar velada entonces Deleuze está valorando la obra midiéndola según su capacidad de generar nuevas fuerzas nuevas sensaciones nuevas conexiones nuevos espacios de pensamiento visuales etcétera son ventanas que se abren pliegues en el espacio nuevos modos de comprensión de afecto de romper distancias entre sujeto y objeto y aquí quien observa habita ese nuevo espacio creado no lo juzga para que le recuerde a ese espacio anterior sino que convive y tiene que acceder también tiene que hacer el esfuerzo de meter la patita no le pueden venir a explicar y dar la comida a la mesa como explicaba antes entonces se mimetiza con el lugar en lugar de juzgarlo y buscar esas respuestas universales con un orden muy claro muy marcado y casi divino ¿no? que es lo que se busca cuando alguien te probó y qué significa eso y ese cuadro ¿qué quiere decir? ¿por qué no me recuerda a la realidad? está buscando una especie de respuesta que da un cura en una misa es lo mismo pero bueno es que voy a dejar vamos a dejarlo aquí ya y nos vamos a ir a centrar ya más en la relación con Bacon en concreto a través del libro de lógica de la sensación ha sido bastante largo porque evidentemente es muy complejo imagínate yo aquí te he dado un bocito pequeño para ya poder acceder a esa serie de pensamiento que hay porque claro si explicamos directamente el libro de la lógica de la sensación sin tratar lo que más o menos trabaja de eso desde donde se hace y la percepción que se ha tenido del arte no solo hasta hasta el siglo XX sino que es que en la actualidad mucha gente la sigue teniendo entonces tenemos un problema porque pasa lo de siempre se convierte esto en una especie de vídeos o de explicaciones y libros de nicho donde gente ya iniciada es la única que puede acceder a esta serie de conocimientos entonces yo consideraba bastante importante poder explicar más o menos esa idea o abrir ese debate en gente que a lo mejor no esté tan metida o que simplemente yo que sé o sea mucha gente que estudió conmigo en la facultad que tiene una carrera no tiene ni idea o sea no entienden el pensamiento de Deleuze de Guattari de Foucault de todas estas cosas no hay ni idea o sea le suena el nombre lo hicieron te hacen leer un par de textos por ahí si te daba la gana no te los leías y tampoco pasaba mucho entonces es como pues es curioso y aún así a pesar de esto mucha gente piensa así también que esto es la gracia de la filosofía no por no conocer a Platón o por haber leído todos sus diálogos y sus cosas no asume su filosofía al final entonces pero bueno aquí me voy por las ramas bacon ahora sí bocadillo de bacon va dámelo dámelo bien Deleuze no se fijará en la cualidad técnica de representación del artista británico esto ya lo hemos visto sino que valorará la sensación global la figura total del lienzo y no el motivo que ancla el cuadro a la realidad a Deleuze no le importa un carajo que en medio del lienzo reconozcamos un cuerpo tumbado sobre una cama o que esté mejor o peor representado esto ha quedado clarísimo y si no pues ya es que ya no sé cómo explicarlo esto es una porción diminuta del cuadro o sea no es que no considere que existe aquello igual que cuando en el arte clásico hablaba de ideas más geométricas no es que solo porque algo sea figurativo ya no vale y precisamente bacon es un buen ejemplo porque es un pintor figurativo en el fondo pero aquí va a establecer un concepto que llamará lo figural que bueno luego intentaré medio explicarlo más esto a ver lo que anhela estudiar en Deleuze en Bacon es el conjunto que permite generar esa nueva realidad y que no pertenece a ninguna asociación directa con el mundo externo esto lo explicábamos en la idea de diagrama en el vídeo anterior cuando Bacon antes de iniciar su lienzo y enfrentarse a él trazaba unas marcas que fuesen aleatorias que fuesen azar para no condicionarse con ese paquete previo heredado que aquí estamos criticando o que estos filósofos criticaban que tienen que ver con ese orden esos prejuicios y esa herencia de pensamiento etcétera entonces esas fuerzas que se concentran en algún punto del lienzo y que solo tienen que ver con el lienzo esas ideas que parten a partir de ese caos que se establece en el lienzo a pesar de que veamos sillas o cuerpos de por medio no tienen que ver con una idea de representación sino que se han generado como una especie de nueva realidad independiente a la realidad donde ubicaríamos una silla y estas cosas para Gilles para Deleuze se llama Gilles Deleuze porque todo el rato digo Deleuze la narración se la trae al pairo entonces cuanto más ambiguo mejor y que pintor hay más ambiguo que Bacon ya no solo en su figura vital sino en la manera de pintar es la ambigüedad absoluta esos rostros que tú ves que pueden ser diez rostros al mismo tiempo y estar representados en solo uno entonces es una especie de vórtice que se crea una nueva ventana que se abra un nuevo mundo desconocido y que arrastra completamente a todo lo demás que no pertenezca a ese mundo que está dentro de la obra de arte entonces no es tan importante lo visible como la sensación invisible que genera esa obra de arte cuando vemos el grito del Papa Inocencio en esa serie que Bacon le dedica podemos oír en silencio ese bramido que sale de la boca casi fantasmagórica del Inocencio Nuevo un poco esa idea que no se puede representar pero que tú la puedes llegar a sentir viene a tocar un poquito por aquí yo creo que así es más fácil de entender entonces a ver yo creo que ya cuando vemos un lienzo de Les y hemos entendido un poco lo anterior toda esa paja mental que he intentado resumir pues se empieza a entender mejor porque las figuras que protagonizan los lienzos de Bacon están continuamente sometidas a una especie de despresurización espacial que se genera como una especie de distorsión material como si fuese una lata de Coca-Cola que por las fuerzas que hay invisibles de las diferencias de presión y dice con estos ejemplos creo que se entiende mejor y además también Francis por si no nos queda claro pues a veces en algunos lienzos metía flechitas líneas y cositas que potencian o simbolizan esa idea de una fuerza como gravitatoria invisible que está ejerciendo sobre unos cuerpos que no representan nada pero que son cuerpos son cuerpos sin órganos esta idea es muy recurrente en Bacon y claro viene a ser un calco casi estético de las ideas abstractas y filosóficas de Deleuze o sea que esto es el combo perfecto porque al final Deleuze está tratando de aclarar esto mediante lo visual con este artista y no podía haber mejor combo entonces de ahí su interés pero dejo un par de frases del señor para que quede más claro porque si no parece que me lo inventé todo yo es como si las fuerzas invisibles abofetearan la cabeza desde los más diversos ángulos y ahí las partes limpiadas barridas el rostro adquieren un nuevo sentido ya que marcan la zona misma en la que golpea la fuerza Bacon realiza la pintura del grito porque pone la visibilidad del grito la boca abierta como abismo de sombra en relación con fuerzas invisibles que no son otras que las del porvenir en francés Celeste de l'avenir es Kafka quien hablaba de detectar las potencias diabólicas del porvenir que llaman a la puerta ¿se acordáis de aquel primer poema o de aquí el primer fragmento en el primer vídeo? puro rizoma ahora maravilloso me ha quedado perfecto esto muy bien pues seguimos esto era de Deleuze las dos últimas frases que he leído por si acaso hay confusión entonces desde mi punto de vista esta asociación también caerá en la paradoja de representar una realidad que busca desesperadamente Deleuze en sus escritos previos esto no es fácil de explicar o representar es casi como encajar a Bacon en las ideas de Deleuze porque Bacon como es tan ambiguo y tampoco se queja de nada en vida sino que llegó a decir oh es como si Deleuze hubiese estado detrás mío mientras yo pintaba esto bueno entonces lo puede coger como un trozo de plastilina y meterlo en la cajita de su paquete filosófico pues a gusto esto no creo que esté bien ni mal simplemente es un comentario una reflexión que también me parece interesante como desde la filosofía o desde el pensamiento muchas veces se coge al arte pues para moldarlo a lo que a ti te dé la gana o a justificar ciertas ideas que coinciden con esto entonces de modos que lejos de ser una identidad independiente que abre ventanas a nuevas realidades Bacon bajo la lupa de Deleuze se vuelve también una ventana cerrada o encerrada en su propia casa en la casa de Deleuze una representación que presenta de nuevo el mundo que Deleuze quería construir y aquí emerge esa duda que planteaba al inicio del vídeo del primer vídeo de Bacon hablo sobre que a veces yo no sé que si es más importante el artista o lo que se ha dicho de él y quién lo ha dicho insisto y Bacon es de mis artistas favoritos o sea esto aquí no tienen absolutamente nada que ver esos son pensamientos que me vienen a la cabeza y que creo que son interesantes entonces al fin y al cabo me planteo a veces y también insisto en Deleuze para mí también me flipa o sea que no estoy criticando absolutamente nada de esto pero a veces me planteo si no sucede como cuando hablamos en el vídeo de la CIA cuando los gobiernos como el gobierno estadounidense y la CIA depositaron sus discursos en el hueco que el expresionismo abstracto había dejado porque claro querían contestar o no querían ser asociados a una ideología política como había sucedido con movimientos como el cubismo con Picasso etcétera entonces llegaron ahí y le depositaron a ese movimiento artístico que no tenía nada que ver con los gobiernos estadounidenses y con ese tipo de política y le metieron el discurso del neoliberalismo y todas estas cosas o del liberalismo americano y todas estas cosas que querían ellos entonces no sé si a veces sucede lo mismo con la filosofía también pero desde una especie de púlpito que fuese como más religioso y no molestase tanto o fuese visto de otra manera pero que al final haría un poco lo mismo esto también nos lleva a pensar si al final no todo el arte funciona así pues no pasa nada pero bueno yo lo dejo aquí en el aire ya puedes rajar en comentarios o estar a favor o no porque a veces parece eso que no que de les encaje su teoría del cuerpo a un artista pues que era el más fácil de meter porque pues bacon ya lo hemos explicado en el primer vídeo era una persona a ver con muchos problemas mentales y que además yo no lo he conocido evidentemente no sé tanto de su vida pero a veces me da la sensación que era muy manipulable tanto en vida como después de su vida y en general pero bueno me está metiendo en un jardín vamos a seguir con de les existen visiones heredadas y concepciones pre filosóficas a las que alude de les a la hora de explicar por qué cuesta generar novedades porque claro si es tan positivo esto de abrir nuevas ventanas y tal por qué no todo el mundo lo hace y por qué no es tan fácil pues pasa por esto porque al final pesa mucho incluso en el propio de les los propios filósofos de la diferencia y todo esto les cuesta trabajar en contra de esto porque todos tenemos asimilado e incluso indirectamente aunque yo por ejemplo no crea en dios o no sea cristiano ni católico tengo una herencia cultural católica que es descomunal por el lugar donde he nacido está lo mismo le pasa a otra persona que haya nacido en otra parte del mundo o sea es que no sé pues sales a la calle hay una iglesia y todo el arte eurocentrista que tú consumes va de cristos de vírgenes y de reyes que creen en cristo etcétera pues cómo no esto es un poco esa idea con la que quieren romper y que dicen que cuesta tanto romper para generar cosas nuevas porque eso pesa demasiado y también eso encaja otra vez con el concepto de diagrama que había trataba de hacer al principio para poder romper esa barrera y luego a partir de ahí trabajar el lienzo pero ojo que el diagrama no es parte de la pintura es desde donde parte la pintura entonces los filósofos de la diferencia querían partir del caos y les costaba luchar contra ese orden establecido porque claro esto también nos lleva a otro punto una vez asumimos que esto ya se ha establecido quizá ahora ya cuando evolucionemos un poquito más y pase el tiempo estas ideas que ellos contestaban se vuelven una especie de norma y ese caos es de donde tenemos que partir ellos partían y contestaban a un caos hay a un orden perdón a un orden y ahora hay un caos al que deberemos contestar también las nuevas generaciones o las que vengan después porque en esto de los tiempos yo no lo controlo entonces aquí Deleuze creo que tiene poco que hacer ya esta es una paradoja constante que nos vemos la gente que nos dedicamos a la cultura porque de repente todo aquello que era rompedor se acabará convirtiendo en un cliché pero bueno esto me dejo para el final vamos a explicar un poco el concepto de lo figural que es algo clave también en este libro de la lógica de la sensación lo figural no tiene que ver con la figuración sino más bien con las fuerces intangibles o la sensación que queda por ejemplo al ver esas figuras o ese rastro de caracol que llamaba Bacon de baba de caracol que quedan las figuras entonces lo figural no es la figuración no es la figura sino es esa especie de presión atmosférica que hay alrededor y que ejerce fuerza chungo siempre todo muy etéreo pero se entiende porque claro es que si estuviese claro no estaríamos hablando de esto entonces analizando la obra de Bacon nos dice Deleuze que en ese espacio estéril la figura se convierte en icono el lienzo no tiene ni modelo que representar ni historia que contar a partir de aquí Deleuze establece dos vías para escapar de lo figurativo tradicional o vas hacia la forma pura que sería la abstracción o hacia lo puramente figural que no figurativo entonces o te vas a la abstracción o te vas a lo figural mediante la abstracción o el aislamiento estas son las dos vías que establece Deleuze para enfrentar la pintura en ese momento y como hemos dicho al inicio la figuración es representación volver a presentar la imagen ilustra un objeto un sujeto y también se relaciona con otras imágenes dentro de un conjunto compuesto lo que hemos dicho para decir que es silla nosotros miramos muchas sillas y que coincidan con esa silla de la realidad y compiten entre ellas para ver quién es más real quién está mejor hecha pues entonces Deleuze opone a esto quiere romper con esa idea de representación y la solución parcial será aislar impedir la ilustración y liberar a la figura para romper este esquema se deben buscar pues trazos que sean asignificantes y esto enlaza con el concepto de diagrama de nuevo y con esos retratos que ves en Bacon que no es una cosa clara y única sino que de repente se convierte en una multiplicidad también esto enlaza con la forma en la cual Bacon trabajaba que en este caso siempre partía de referencias fotográficas o cinematográficas Bacon ya había dejado muy claro que le pirraba al cine de Einstein entonces en el vídeo anterior yo no quise entrar en este tema de la fotografía de relación entre pintura y foto aunque sea muy importante en Bacon porque es que es un tema que está muy sobado existe muchísima información al respecto y no sé es que tienes 50.000 libros sobre el tema y además es donde se suele acudir en todos los libros generalistas yo que sé yo tampoco le doy mucha importancia porque hoy en día no queda artista vivo en pie que no conozca lo que significa trabajar con fotografía y las implicaciones que tiene entonces es algo que no se necesita ni explicar para mí y sería como no sé como te como los cereales por la mañana con la leche es que a día de hoy esto no tiene ya para mí no tiene gracia porque es que no hay nadie vivo que no trabaje con fotografías entonces la fotografía cumplía esa función documental que antes cumplía la pintura porque no existía un fijador químico que permitiese esa reproducción masiva y ahora pues una vez liberada esa carga pues ya está entonces esto sería el resumen otra idea interesante que apunta a Dress es la carga simbólica religiosa asociada a lo divino en el arte antiguo contrapuesto con el ateísmo del arte contemporáneo que podemos ver por ejemplo en Bacon Bacon a pesar de incluso de representar motivos religiosos como el de los cristos o esos conceptos velazqueanos del inocencio que es un papa etcétera no tiene que ver es ateo ya puramente y por eso se permite esa diferencia conceptual pero bueno aquí esto voy a apuntar cuatro conceptos más porque no quiero que esto dure dos horas ya creo que ya hay suficiente info luego el motivo del grito versus el horror es otra posición que le interesa mucho en el libro de la lógica de la sensación le da mucha importancia simbólica a esas pinturas del grito a los espacios a los redondeles a las estancias cerradas a los espejos donde no se refleja nada en Bacon vemos muchos espejitos que se abren y esto yo también lo uso mucho en mi pintura pero son puertas opacas no invitan a cruzar sino que cierran o enmarcan o encierran a personajes a personas o cosas muy abstractas pero bueno esto está mejor tratado allí también relaciona mucho a Bacon especialmente en una parte ahora no me acuerdo en qué parte del libro era bueno da igual relaciona mucho a Bacon con las referencias de Kafka que es por eso empecé el primer vídeo con una cita de Kafka y también con las obras de Samuel Beckett porque Samuel Beckett esa idea también de fracaso de fallo estaba muy asociado a la mentalidad de Bacon además los dos vienen de los mismos lugares y en este lado pues la intensidad también de la vida como ese concepto es clave en la obra de Beckett es clave también en la vida y obra de Bacon entonces aquí Deleuze establece una relación muy directa que es muy interesante y en este punto también recalca el concepto de figura indomable que evidentemente pues aquí se refiere a su pintura porque por eso yo quería hacer la distinción entre el personaje y la obra a veces parece que yo critique esto esto quiero dejarlo claro que John quite la biografía y se pare esto no es bien bien así sino que trato de establecer unos límites donde no se contamine tanto una cosa con la otra aunque sea inevitable y donde no se excede queda el morbo puramente literario todo el mundo queremos literatura entonces nos entra mucho mejor cuando hay un personaje que además hace arte esto a todo el mundo le flipa si alguien tiene una vida anodina pero pinta muy bien y ya está no entra igual que yo que sé pues que un Bacon con una vida truculenta con anécdotas o un Yukio Mishima en literatura que ya eso es la literatura es el mismo más que sus libros entonces este tipo de cosas son inevitables o un Cervantes que al final ya da igual quién es es un personaje mitológico este tipo de cosas nos atraen pero hay momentos en los cuales se nos va la flapa y aquí es donde está mi reflexión vale entonces lo de lo indomable de que habla Deleuze yo lo considero más en la obra de Bacon más que en su vida y esto es lo mismo que asocia Beckett Kafka Bacon porque representan todos lo horrible la mutilación la prótesis la caída el fracaso la transfiguración y en general esta serie de conceptos que bueno pues son muy bonitos de lanzar porque son los autores pues brutales aquí sobra decir que se recomienda la lectura tanto de Kafka como de Beckett yo prefiero quizá Kafka pero bueno también esta gente ha dado a la vida una especie de novedoso poder de reír extremadamente directo porque hay algo gracioso también o algo no es tan trágico como se piensa la obra de Bacon hay risas macabras hay escondidas hay un juego hay vitalidad realmente para ver aquí nos iríamos demasiado de tema vamos a concluir un poquito a ver cuánto llevo ya va para la hora no pasa nada un poquito más vamos a acabar con el concepto de devenir animal porque es que es clave también devenir el concepto de devenir es crucial en Deleuze lo hemos tratado antes un poquito pero como este vídeo no es para estudiar o divulgar a Deleuze en concreto sino que mi intención pues realmente es otra es articular un punto de partida desde el cual poder transgredir esto o que por lo menos la gente que está en el canal entienda también gran parte de lo que es el arte contemporáneo porque yo creo que a estas alturas habrás visto que de repente hay cosas que no tenías claras que se clarifican o que si ya lo conocías pues has hecho un repaso de algo que es fundamental y que está ahí y que no es fácil entonces si tienes interés en conocer la obra o destripar hasta el último rincón pues lo mejor ya aquí ya sería ir y estudiar a Deleuze o mirar otros vídeos como he dicho pues en el canal del señor Fernando Castro y otro tipo de no sé si hay más así que lo traten no si el de Cristina de la travesía el de Daring McNabb también hablan seguro de Deleuze pero bueno devenir es entrar en una zona donde no podemos distinguir lo que es ya una molécula de aire de un animal de nosotros y todo en ese mismo cuarto o ese mismo estancia o esa nueva realidad donde estemos en ese cuadro de bacon donde la bestia se camufla entre la carne abierta y el espacio no se sabe dónde va a devenir pero casi que se puede intuir que aquello acabará siendo una bestia animal no eso es el devenir animal de esa especie de humano que se acaba convirtiendo en una bestia animal porque el concepto de animal no es un animal un perrito un gatito muy mono sino que en el caso de bacon es pura bestialidad esto ya se ve es abandonar el yo porque toda esta gente recordemos que también tiene mucha influencia de las teorías psicoanalíticas que nación de freud luego con la can todo eso tiene mucha influencia en este tipo de filosofía y la idea de abandonar el yo el ego para entrar en una especie de nirvana físico-espacial filosófico les importa o les interesa mucho el retrato de bacon que es cabeza no es una representación como hemos dicho sino que va hacia algún lugar se está transfigurando y por aquí viene otra vez el devenir animal porque se está transfigurando hacia una especie de animal brutal el humano deja esa esencia y se va a convertir en viande que dice todo el rato de les en su libro que es carne según bacon el hombre que sufre la persona que sufre siempre es un animal en su versión más bestial quien está sufriendo se convierte en una bestia este aspecto lo relacionamos también con su fascinación por la carne cruda pues esas fotos que vemos con el cadáver partido que también nos remiten a ese rembrandt a Chaim Sutin bueno entonces esto recorre mucho su obra y también pues la crucifixión vista como un pedazo de carne no sonó como algo religioso que es lo que hemos hablado antes ese ateísmo que hay todo se convierte en diandeo en carne el espasmo el movimiento estático las figuras que se mueven por fuerzas invisibles pero que están a la vez sentadas o tumbadas esta serie de cosas que hemos ido tratando son las clave junto con el pensamiento de les que hemos hemos enseñado pincelado por aquí lo voy a dejar aquí porque el tema si no se hace muy complejo quiero que dure una hora y poquito es imposible resumir a Deleuze aquí en una hora o sea su obra rizomática extensa expandida enfocada desde tantos ángulos desde tantos años de producción en ocasiones también a veces se pone eso muchas aristas desde muchas perspectivas que a veces vienen a decir lo mismo es muy complejo y muy brutal porque además él también trabajaba mediante la creación de nuevas aperturas a modo de conceptos de eso de conceptos de palabras que tienen un significado pero que se dan por hechos el cuerpo sin órgano se acaba resumiendo en unas siglas es como no es fácil pero su influencia en la actualidad es monolítica es que es muy heavy por eso insisto mucho que estos vídeos son los que a mí me interesan tanto en el canal y no tanto esas biografías así que a veces hago como un reclamo porque es lo que más funciona entonces creo que en el campo del arte si te dedicas a esto pues su lectura es obligatoria al principio ya a todo el mundo le ha costado yo creo que aquí esto no tenemos discusión pero una vez empiezas a entender esa serie de conceptos o empiezas a asimilarlos no cuesta tanto y es muy interesante además ese punto literario que tiene también a veces pues mira que guay y bueno también diría que la lógica de la sensación es un buen libro para su lectura para empezar porque no vas a empezar a comer mesetas te lo digo ya que por cierto aquí he dicho Deleuze porque Deleuze es el que escribe en solitario el libro de Bacon pero bueno Deleuze casi siempre está asociado con el psicoanalista con Guattari que es el apéndice casi es una especie de muñón que tiene ahí que todo el mundo se olvida los Dolce & Gabbana pero que siempre trabajaron en conjunto esto también es muy interesante que la obra filosófica sea de dos personas que no sabes distinguir exactamente dónde acaba uno y el otro en los libros esto me parece súper interesante va dejamos algunas frasecitas de Deleuze también a ver Bacon pintor de cabezas no de rostros esto también nos ayuda a entender ese concepto de pintacabezas no pintar rostros la pintura de Bacon muestra esas figuras que escapan del organismo son cuerpos intensivos carne nervios cabezas sin rostro donde podemos encontrar también pintando el tiempo en las variaciones habría en ellas una espiritualidad ligada a una búsqueda de fuerzas elementales de lo inorgánico se trata de una espiritualidad del cuerpo espíritu es el mismo cuerpo el cuerpo sin órganos a ver que otra tengo aquí por aquí interesante la pintura se propone directamente despejar las presencias que hay debajo de la representación el propio sistema de los colores es un sistema de acción directa sobre el sistema nervioso esta mira esta la he explicado casi tal cual antes hay dos maneras de superar la figuración es decir a lo vez lo ilustrativo y lo narrativo o bien hacia la forma abstracta o bien hacia la figura a esta vía de la figura Cezanne le daba el nombre sencillo de la sensación la figura es la forma sensible relacionada con la sensación actúa inmediatamente sobre el sistema nervioso que es carne mientras que la forma abstracta se digiere en el cerebro actúa por mediación del cerebro más cercano al hueso presencia presencia es la primera palabra que llega ante un cuadro de Bacon esta también es interesante la figura no es solamente el cuerpo aislado sino el cuerpo deformado que se escapa lo que hace de la deformación un destino es que el cuerpo tiene una relación necesaria con la estructura material no solamente ésta se enrolla a su alrededor sino que él debe rejuntarla y disiparse en ella y para eso pasar por dentro de aquellos instrumentos prótesis que constituyen pasos y estados reales físicos efectivos sensaciones y no del todo imaginaciones esta frase es Bacon o sea es que literalmente ves un cuadro de Bacon y resumen muy bien todo esto la carne es la zona común del hombre y la bestia su zona de indesternibilidad es este hecho ese estado mismo en el que el pintor se identifica con los objetos de su horror y de su compasión ciertamente el pintor es carnicero pero se halla en esta carnicería como en una iglesia con la carne por crucificado aquí se está refiriendo a una pintura de Bacon de 1946 que es la que subí en la foto para anunciar los vídeos vale a ver si me acuerdo de ponerla en el vídeo aquí porque mucha faena lo que hay solo en las carnicerías Bacon es un pintor religioso siempre me han afectado mucho las imágenes relativas a los mataderos y a la carne que para mí se hallan estrechamente ligadas a todo lo que es la crucifixión es cierto nosotros somos carne somos carcasas en potencia cuando visito una carnicería siempre encuentro sorprendente no estar allí en el lugar del animal esta frase la recoge Deleuze pero es de Bacon y además encaja muy bien con su pensamiento y aquí ya me voy de rama pero toda esta idea de la carcasa como carne o sea el cuerpo la carne como carcasa como depósito es lo que dará lugar al cyberpunk y a todos cuando juegas a un videojuego cuando lees un libro de ciencia ficción contemporáneo es esto esta es la clave el cuerpo como una carcasa donde se deposita todo el resto de cosas de prótesis de tecnología etcétera pero esto lo voy a dedicar a otro vídeo que me va a ayudar mucho tener este vídeo colgado para poder luego también tratar el cyberpunk porque nace también todo de aquí y respecto a la empatía la mimesis también recomendaría mucho la lectura de sueñan los androides con ovejas eléctricas no la peli Blair Runner porque este tema no se toca es uno de mis libros y mis autores favoritos y también neuromante toda esta serie de literatura de los años 80 90 del cyberpunk y tal con de cero monarista acelerada la trilogía del sprawl le viene a pelo luego yo que sé pues si te vas de listo y no te gusta porque eres un señor más una señora más mayor aquí no te gusta este rollo más que ya no es ni contemporáneo pero quieres algo más clásico pues entonces diríamos pues vayamos a Proust o a Joyce donde ya se trata de este tipo de asuntos desde una manera pues más asumida pero bueno para mí adquiere un valor estético superior en la ciencia ficción de finales de siglo hay que matar a los clásicos vale hemos acabado el vídeo me ha hecho más largo de lo que pensaba debo llevar una hora y pico pero vamos a hacer unas conclusiones que yo quiero tratar si hasta aquí es donde está todo más o menos ordenado a partir de aquí ya pues yo puedo meter la pata en profundidad y no pasa nada o sea que el vídeo en sí ha acabado esto es la parte de charreta final que pongo siempre tanto Deleuze como Guattari los dos Changabana son ese grupo de nombres junto a Foucault Lyotard Derrida son bastantes vale pero es que son fundamentales para comprender la mayor parte del pensamiento contemporáneo desde donde se articula y las instituciones aún beben de esto de hecho viven ahí estancadas también pero especialmente en el arte el pensamiento de Deleuze es muy importante y en la literatura también en la cultura entonces su comprensión que no su asimilación son elementos que nos ayudarán a los y las artistas actuales también a transgredirlos porque en el momento en el cual se han convertido en la base del arte institucional y oficial también es interesante conocerlo para poder saltárselo un poco o al final no hay que rechazarlo y destruirlo porque esa es la idea que comentaba en el metamodernismo también que es asimilarlo pero no coger y tenerlo como un credo y seguir perpetuando que es lo que acaba pasando mira los últimos premios que acaban dando que parecen obituarios todo a gente que trabajaba con estas ideas yo como artista no quiero trabajar igual que un señor o una señora de ochenta y pico de años que están premiando ahora y le están reconociendo su arte quiero trabajar de una manera distinta acorde a mi tiempo por eso insisto en esta idea de conocer pero no asimilar como un credo siguen vigentes porque muchas de estas ideas siguen muy vigentes también lo hemos comentado pues en autores como Mark Fisher que son ultra populares e influyentes parten de aquí entonces creo que en una parte lo he comentado antes también de les acaba dominando a Bacon simbólicamente porque no se diferencia tanto de cualquier galerista o cualquier intermediario que acaba de exprimir el zumito de la gente que genera arte esta relación es inevitable esta simbiosis pero hay un punto que a veces me daba esta sensación que es como de les amolda esto es normal en la filosofía recordamos a Foucault que era muy conocido precisamente por incluso cambiar fechas históricas con tal de hacer que que hiciese todo encajado a las ideas que querían tratar esta serie de filósofos continentales que se dicen también tiene ese carácter sofista de palabrita de convencer y tal pues que no deja de ser interesante pero hay que tener en cuenta también entonces existe también una paradoja que es que siendo la filosofía de Deleuze tan abierta tan abierta al caos escoja un pintor tan tremendamente sólido y estable como Bacon porque yo lo he dicho mucho ahora hablo de mí en mi obra trabajo desde el caos al partir desde el caos y desde un mundo que es totalmente fluido y donde no hay posibilidad de estar dos semanas atado a algo y que aquello sea entendido como una especie de profundidad sino que somos como personas que vamos surfeando por una ola en lugar de buzos que van hasta el fondo de algo que es la idea que se tenía antes para mí el caos ya es esto he nacido en el caos no en la idea fija en las ideas de la modernidad pura y entonces para mí ya he nacido en esa especie de caos constante y la manera de contestar a mi tiempo no puede ser asimilar ese caos como una tradición sino que tengo que entender que el mundo ha seguido fluyendo Deleuze la espicha cuando esto ya ha parado su mundo ha seguido corriendo y ha cambiado bastante a pesar de que el acertar a muchas cosas no es el mismo mundo que él planteaba en los libros de Bacon y entonces me hace gracia esa especie de paradoja de coger a alguien tan estable para algo que se supone que es un mundo de caos entonces esa idea de caos para mí también se ha transformado el hecho de yo poder y hablar de todo esto de Bacon de Deleuze y al minuto coger y abrir un videojuego de fútbol y al minuto coger y irme a leer una novela de tal que he descubierto en tal sitio de bichar en internet a la vez estar sometido a algoritmos a una cantidad de estímulos que yo no concibo a un artista haciendo una sola cosa un solo estilo una sola idea perpetuada en el tiempo y más cuando se habla de caos la idea de caos debería llevarse a todas partes más cuando vivimos en un mundo que efectivamente es caótico pero organizado al mismo tiempo reglado por esa serie de normas virtuales y algorítmicas entonces encuentro un buen punto de partida para trabajar pero encuentro que hay partes que deberían revisarse o deberían trabajarse desde la filosofía más contemporánea porque a veces parece que filosofía actual se remita a repetición de Deleuze cuando Deleuze ya es alguien que este libro que hemos analizado aquí va para los 50 años ¿me explico? entonces mi crítica no crítica mi planteamiento viene a ser que argumentar el caos frente al orden es relativamente sencillo evidentemente implica muchas dificultades y ahí está no estoy diciendo que esta gente no tenga ni idea de nada aquí el ignorante soy yo pero es que incluso es lógico tú vienes y te encuentras un mundo heredero de esa modernidad todo organizadísimo y dices voy a contestarlo y le metes la diferencia y le pones el caos entonces tu contestación al orden es el caos pero ahora yo planteo una vez anulado el orden que es el camino hacia el que nos hemos dirigido socialmente y advertido ese caos de repente ese caos se acabará convirtiendo como ya sucede para mí en la actualidad en una especie de orden que regula todo ese caos organizado es el que regula toda nuestra sociedad en el momento que un artista contemporáneo de mi generación nace en un caos si quiere contestar a algo no va a volver a contestar con orden como a veces sucede ese miedo ante el caos invita a regresar de manera reaccionaria a otros universos y por eso tantos extremismos que hay políticamente donde todo esté ordenado y claro para mí esa no es la solución entonces me planteo la pregunta si Deleuze contesta el orden con el caos que hacemos la gente que queremos contestar al caos pero no con orden y saltar esa especie de péndulo histórico donde todo se empieza a repetir y bueno no sé este es el punto desde el filosófico desde el cual yo también trabajo mucho por eso lo dejo claro en estos vídeos porque como he dicho yo no hago divulgación y esto es porque es puro egocentrismo es comparto cosas que me interesa que la gente sepa que me interesa a mí también profundizar y que esto lo iba a hacer igualmente pues mediante el canal yo consigo un altavoz y una audiencia que no tiene tantos intermediarios porque ya que me tengo que chupar mil intermediarios en mi vida profesional pues trato de saltarme esta parte que no se puede representar tampoco en un cuadro muchas veces y más cuando la gente tarda un segundo en visualizar las obras de arte ¿no? y que también considero absurdo a veces encriptar toda esta serie de ideas que estoy tratando no tiene sentido hacerlo muchas veces a través de cuadros de lienzos y de tal entonces entendiendo que el arte y la filosofía el pensamiento la cultura en general tiene que tener siempre ese componente de revolución de rebeldía de desplazamiento que son ideas que precisamente trabaja Deleuze entonces por eso no lo estoy criticando aquí estoy partiendo desde donde estamos entiendo que no puede ser que al artista contemporáneo actual se le siga exigiendo que tenga tanta solidez y que tenga ese carácter como entendible y estirable como un chicle durante todo el tiempo cuando el tiempo está cambiando constantemente y el espacio también es una especie de caos que vivimos a través del virtual y del real por eso yo no me remito a pintar de una sola manera sino que trato de hacer esa conjunción y aún así sigo siendo un artista también cuestiona la idea de individualidad y de algo único es algo que insisto por eso me gusta tanto este libro de Deleuze y me gusta tanto Bacon y me gusta tanto Deleuze porque desde el pasado me remiten a decir vale ellos han empezado esa idea y paradójicamente se está trabajando a través de esas ideas de obra única muy constante y yo quiero contestar a ello también a la vez que estoy de acuerdo porque esta es la gracia contestar a algo no es decir ah tú no tienes razón y lo mío sí que es razón sino que es ponerse de acuerdo y decir bueno esto me parece interesante me lo voy a llevar a otro lado tú lo has hecho hasta aquí ese era tu mundo ahora el mío es totalmente distinto este es mi legado y yo trabajo con tus propias ideas tú no querías una realidad fija genial yo estoy de acuerdo yo tampoco pero no significa que no esté de acuerdo que esté en contra de esto una prueba de ello de estas ideas que trato de comentar así aquí al final es como la ciencia ficción de los años 40 o 50 es muy utópica en el aspecto de que ese futurismo adviene una especie de realidad futura muy a largo plazo que sigue siendo futurista nosotros pensamos en una nave espacial que surca a los cielos y va con colonias y trajes raros y nos parece como a un futurista sin embargo la ciencia ficción que nace de las ideas de Deleuze de Guattari de todos estos franceses que al final devienen en el cyberpunk principalmente creo que es la manera más fácil de resumir trataban de ejecutar su visión a tan corto plazo y el mejor ejemplo también es Blair Runner que se han convertido en viejas o sea la realidad que trataban de representar a futuro huele a agotamiento entonces esto también es una manera de representar como todo esto que hemos visto aquí no significa que sea puramente contemporáneo y que sea aplicable 100% como un credo a nuestro mundo actual en la actualidad por eso también el vídeo de metamodernismo me interesaba tanto hay que enfocarlo de otra manera el mundo ha cambiado muchísimo y para mí hay un cambio de era y por eso el siguiente vídeo o el siguiente del siguiente no sé cuál va a ser lo voy a hacer sobre esa seta un pintor del gótico final entre a caballo entre el gótico y el renacimiento que es esa figura del cambio de era pero que a la vez queda como medio abandonado olvidado porque no acaba de estar en un lado o en el otro y a la vez es un pintor súper interesante entonces este concepto me gusta mucho insisto en que bueno pues Deleuze es esencial no quiero que se confunda esto y que poder entenderlo pues ayuda mucho a comprender y a entender ese arte contemporáneo de donde venimos a lo que invito aquí es a no seguirlo como un acólito como hace muchísima gente con la filosofía y los grandes nombres de la filosofía porque yo estoy muy en contra en esa idea de la idea fija donde un ser del pasado muerto en la mayoría de casos porque cuando ya se asimila algo como un tótem esa gente ya se ha muerto hace como una especie de hechizo a través de libros donde deposita sus ideas y esto viene a nuestras cabezas y de repente te intentan imponer desde un libro desde el pasado desde ese sistema oficial que comprendas tu realidad y que actúes en el mundo tal y como hacía un muerto hace no sé cuántos años a través de un libro que te deja con unas reglas que seguir entonces sin negar su utilidad ni influencia porque para mí Deleuze es un súper útil y me influye una barbaridad no hay que tomárselo al pie de la letra todo lo que dice ni todos sus conceptos eso es lo que me refiero porque la manera de entender la historia que hemos tenido hasta ahora es un muerto deja su manera de ver el mundo y de cómo vivir en el mundo y cómo entender el mundo que él vivía o que ella no que él porque siempre son hombres en un libro libros a veces más oscuros o más claros que luego heredamos gente en el futuro los cogemos y tenemos que coger y creer en eso y entender el mundo como eso prácticamente porque encima me cuestan tanto de entender a veces que lo que invitan es a decir vale pues creo en esto y ejecuto estas normas estas acciones esta manera de entender el mundo cuando resulta que el mundo en la actualidad ha cambiado una barbaridad para mí esa forma del saber empieza a perder cierto sentido no le niego utilidad al libro como depósito de conocimiento como herramienta tecnológica pero empieza a perder sentido esta idea de de muerto que deposita en una caja un conocimiento que tú luego tienes que asimilar pero bueno por eso digo que al final si no has entendido nada de este vídeo ya has llegado hasta aquí no pasa nada no pasa nada entonces desde aquí invito a la juventud especialmente que me esté viendo a transformar e interpretar el mundo con las herramientas que se nos deja pero no a asimilarlo como un credo no asimilar la filosofía como un credo entonces me gustaría aclarar que al final también el papel de la filosofía de la estética en general toda la rama del saber que se dedica a estudiar el arte a analizarlo a secularizarlo a indagarlo a consagrarlo es muy útil pero también es muy peligrosa yo siento pasión como habréis visto por este tipo de saberes porque al final me dedico a estos quehaceres y siento que adquiero muchísimo más poder y control sobre los elementos que a veces se le escapan al artista cuando trabaja mediante esta serie de conocimientos pero claro yo tengo la posibilidad de separarme de tomarlos desde arriba y encima no tengo por qué conocer toda la obra de Hegel si no me da la gana porque no soy filósofo ni estudio ese carácter doxográfico que tiene la filosofía cuando se estudia el arte que es tan escurridizo siempre casi siempre va a tomar la delantera por la izquierda por la derecha o por donde sea no se deja atrapar el arte no se deja atrapar por nada entonces si tú haces demasiado caso a estos teóricos te va a pasar una metáfora que me parece muy ilustrativa y es que te vas a ver atrapado o atrapado en un coche de lujo que te da mucha seguridad que está blindado y que circula por una carretera asfaltada mientras que el arte de tu tiempo los artistas van a ir con bicicleta de montaña abriendo caminos entre bosques que tú no estás viendo y que van más allá de la carretera establecida y a esto hay que sumarle una cosa también que me parece muy interesante y es que toda esta gente que establece ese pensamiento la filosofía la crítica etc la historia no son artistas no tienen una relación directa con algo que es un oficio es una especie de como el periodista que no se puede estudiar sino que es un oficio de calle entonces ¿qué pasa? esta gente se pasa horas años encerrados en estudios igual que algunos otros artistas también que esto lo critico mucho entre universidades entre libros pero al mismo tiempo tienen una función creativa polinizadora a la manera rizomática ya que estamos con Deleuze y Gotari y por lo tanto tienen un ego descomunal como cualquier artista es decir que tienen ese ego del artista creativo y que quiere dominar algo al respecto a través de la curiosidad o del saber y cuando analizan algo lo quieren acaparar entonces cuando tienen tantos conocimientos esta gente no hay pocas es que pasa mucho es que les incita a utilizar sus referencias a muertos en formas de libro al saber al sofismo a la capacidad de argumentación a asegurarse y a encofrarse en escuelas de pensamiento que ya tienen mucho peso y mediante ese poder cogen obras de arte que al final están tomadas bajo un juicio valorativo como el de cualquier otra persona y pues mediante la retórica lo encimentan como les da la gana entonces un buen sofista un buen esteta un buen filósofo te puede coger un queso de un ratón con su caquita digerida elaborar una teoría revolucionaria del mismo modo que puede regresarte a tiempos de cavernicología y colártela o sea alguien que sea bueno en ese aspecto lo puede hacer y tú si no estás preparado o preparada pues al final también vas a caer en esa trampa que a veces pasa no por estar muy preparado por tener muchos conocimientos tienes que el valor de una verdad absoluta porque al final todo en esta vida del arte es un juicio valorativo cuando yo pongo mejor artista de tal no sé qué lo hago haciendo un meme a esto si hay otra gente que te ha dicho que tal artista era el mejor y te lo ha puesto en un libro de historia y tú lo asimilas y ya está ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿o por qué no lo puedes hacer tú? ¿no? yo cuestiono esto también muchas veces porque es eso al final nos comemos el juicio valorativo de filósofos de historiadores de críticos y no lo cuestionamos el arte debe estar en flujo constante en un diálogo equivalente no en una imposición ni en un orden claro no se puede definir el arte este sería el resumen de esto de aquí entonces siempre que estudiamos estos asuntos más sesudos o más teóricos al menos si te dedicas a la práctica artística porque este mensaje es más dirigido para eso para artistas si no quieres caer en un pozo de doxografía papagayil pues recomiendo tomar distancia disfrutar escoger lo que te interesa lo que no preguntar por qué sucede esto por qué lo otro y en general es que si hemos podido crear realidad a partir de las leyes de Euclides que no tienen nada que ver con las leyes físicas de Einstein pues esto te da a entender cómo funciona el mundo la historia del ser humano que muchas veces repetimos lo mismo otra vez con escenarios diferentes como si cambiasen la skin de un videojuego donde el arma al final dispara igual pero bueno retomando a Deleuze y sus compinches si algo tiene valioso este saber para los artistas es que estemos de acuerdo o no nos incita a tener las ideas de Deleuze una especie de modelo donde no hay un líder que seguir que muestre un camino sino que invita a cada persona creativa a ejercer su papel de conector de alguien que pueda abrir ventanas de intercambiar en lugar de imponer en lugar de dominar y convertirse el dueño de un rebaño nos incita a que todos formemos parte equitativa de un mismo sistema de mover piezas de desplazar continuamente y en general retomar una esencia de tipo colectivo pero de forma real no como un colectivo bajo un líder fuerte con un Stalin y decir comunismo Stalin no me refiero a estas cosas entonces esa especie de idea de multiplicidad de desplazamiento es básica a día de hoy como si fuésemos piezas que no tienen un poder individual sino como piezas que tienen un poder equivalente y muy útil en cada parte de un gran cerebro creativo una especie de mente hongo de micelo que se va conectando esto me parece genial y esto al final también nace por eso digo que esto no es una crítica directa sino es una reflexión alrededor de cómo concebimos desde el arte el pensamiento porque no son pocas veces especialmente en el mundo institucional donde todas estas ideas que hemos trabajado hoy pasan de ser algo revolucionario a convertirse en un credo institucional donde la gente a veces ni siquiera entiende cómo pero lo sigue y no lo cuestiona o asimila que decir porque lo ha dicho Deleuze ya es que es un tótem como si fuese cualquier otro nombre de estos o Hegel o Kant ya está ya vale ya justifica cualquier cosa espero que haya quedado bastante más claro de lo que lo tenías al principio que te haya ayudado a comprender mucho mejor la obra de Bacon pero no solo la obra de Bacon sino el arte contemporáneo que llamamos que ya no es tan contemporáneo y en general entender mucho mejor desde dónde pueden hacer el arte actual porque el mundo no es el mismo que el de Deleuze esto pues no sé si estás de acuerdo si no me gustaría muchísimo que lo pusieras en comentarios que si has llegado hasta aquí que tiene mérito que le des like y te invito a volverlo a poner si alguna cosa no te ha quedado clara o no sé o en general cualquier cosa coméntala porque es muy interesante el debate todavía puedo leer algunos comentarios cuando aparecen y no sé creo que la rebeldía es el único camino hacia lo desconocido y no hay nada más interesante para un artista que poder conocer satisfacer esa curiosidad en la actualidad satisfacer la curiosidad inmediata hasta las profundidades aunque sea en el cabo de una semana otra semana otro tema otro tema totalmente distinto al mismo momento esa capacidad de multiplicidad real que se planteaba teóricamente es posible entonces eso se tiene que aplicar al arte no tiene sentido que alguien repita lo mismo durante 20 años en un mundo que ya no funciona así esto también a la gente que le guste o que le interese saber más sobre mí pues aquí tenéis uno de los grandes puntos de partida desde donde nace mi forma de concebir el arte y mi trabajo pero bueno no voy a hablar más porque llevamos mucho rato muchísimas gracias he llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente vídeo que por cierto va a ser de Yukio Mishima puro salseo ese vídeo va a ser brutal no voy a hablar